La pregunta va para Ramiro o para Fabián, indistintamente. ¿En qué sienten o piensan ustedes que más San Lorenzo se diferencia abismalmente o notoriamente del resto de las listas y agrupaciones que van para diciembre? Bueno, desde el punto de vista generacional me parece que es evidente que nosotros representamos la superación de estos últimos 25 años, como decía Fabián, con los mismos protagonistas, los mismos actores, las mismas prácticas, los mismos errores. Y desde el punto de vista de cómo encarar la labor, aquí traemos un equipo de gente preparada para administrar una entidad de la grandeza de San Lorenzo de Almagro. No gente que cree que esto se reduce a salir una vez cada 6 meses en un libro de pases, hacer un poquito de ruido o alguna operación que nunca termina de quedar muy clara. Nosotros venimos a trabajar por San Lorenzo los 365 días del año y entender que el fútbol profesional, si bien es el elemento convocante de muchos de nosotros, no es el eje único de un club de la grandeza y de la historia de San Lorenzo. Nosotros tenemos que recuperar la participación de los socios, ganar en ingresos y estudiar cómo se gasta el presupuesto de San Lorenzo. Recién algunos de los amigos que vienen trabajando muy fuertemente en recuperar la institucionalidad de San Lorenzo, me acercaba una evolución de lo que es el análisis de los últimos 3 presupuestos. San Lorenzo va rumbo a la quiebra de manera inexorable si no se tuerce el destino y para eso nosotros tenemos el conocimiento, la decisión y la credibilidad como para implementar un proyecto sustancialmente distinto, donde tengamos presupuestos para cada una de las disciplinas, teniendo en cuenta que además que con porciones significativamente menores de las que se dilapidan en el fútbol profesional se puede reconstruir la historia de muchas de esas disciplinas, pero además con la administración descentralizada, que las subcomisiones vuelvan a funcionar y que entonces cada socio sepa en qué se gasta el dinero y no tenga como hoy la sensación de que esas son decisiones que pasan muy lejos de cada uno de nosotros. Tenemos que volver a comprometernos, tenemos que conseguir que esa participación estalle en diciembre con cerca de 10.000 socios en las urnas. Me parece que en el último tiempo otras instituciones han dado ejemplos que nosotros aspiraríamos a que San Lorenzo pueda dar per se y que sea de nuevo el paradigma de participación y no esa rala concurrencia de 4.200 socios de hace 3 años. Si vuelven a definir la historia de una institución con 3 millones de hinchas, 4.200 socios, San Lorenzo está perdido, pero no porque más San Lorenzo no vaya a ganar la elección, sino porque no hay ninguna expectativa de recuperar el club. ¿Qué tal? Ramiro, una abuela en Ciliota de La Cicloneta. Preguntarte por el proyecto de las divisiones menores, de inferiores, me parece algo muy importante que todos los hinchas de San Lorenzo quieren ver un equipo que tenga a los 11 y que esté en el banco también jugadores del club. Hoy en día no pasa. ¿Qué tiene más San Lorenzo para ofrecer en ese aspecto? Más San Lorenzo empieza trabajando por la cuestión del deporte amateur, por el fútbol, pero también por los otros deportes. Y en la cuestión de divisiones inferiores ya hemos hablado con Miguel Ángel Tojo, hombre que ha dirigido selecciones juveniles y que conoce el trabajo en el área a nivel internacional, porque entendemos que esa es la base de la recuperación deportiva y patrimonial al mismo tiempo. Para lo que hoy San Lorenzo tiene las divisiones inferiores casi diría que es mejor cerrarlas. Hoy San Lorenzo tiene un solo jugador de divisiones inferiores integrando el equipo titular, porque si bien podríamos contar también a Romagnoli y a Bottinelli, vienen después de operaciones físicas y económicas que los han convertido en jugadores extraños al club. Hoy solamente Fernando Mesa alterna la titularidad y el resto son todos surgidos de estas operaciones tan extrañas en las que participa San Lorenzo. Entonces, por un lado vamos a recuperar el patrimonio en el trabajo con Miguel Ángel, y por el otro lado, y esto seguramente vamos a tener un evento específico para desarrollarlo, no se va a agotar en el proyecto deportivo la cuestión del tratamiento de las divisiones inferiores, sino también en la educación, en la formación cultural, en la salida laboral, en la cuestión de la salud, de la nutrición, de la prevención de adicciones. Una serie de temas que el año pasado, perdón, a principios de este año, surgió alguna preocupación porque alguno de los deportistas que representan al club en divisiones inferiores tuvo expresiones no muy felices con el club. Yo me pregunto si San Lorenzo hoy es justo reclamándole a sus futbolistas juveniles identificación. ¿Identificación con qué? Con un club que los destrata, que no se fija en qué les da de comer, cuándo les da de comer, cómo les da de comer, qué hacen los fines de semana, en qué ocupan su tiempo, cuáles son sus intereses, cuáles son sus problemas familiares. Muchos de ellos sufren el desarraigo de vivir lejos de sus familias. Entonces, todo esto lo tenemos que analizar armónicamente. No es que jueguen a la pelota un sábado y que representen al club y que ganemos un partido. Hay que entender también cómo se constituye hasta el problema físico de los chicos, la cantidad de lesiones que hay en el fútbol amateur. Muchos de esos chicos llegan enojados con el club y enojados con el fútbol al partido del sábado. Entonces tenemos que recuperar la alegría de pertenecer a San Lorenzo, la identificación con el club. No hace falta que todos sean hinchas de San Lorenzo, si se puede, mucho mejor. Pero sí que tengan respeto y que tengan gratitud hacia una entidad que los cuide, que los proteja, que los entienda y que ayude a desarrollarlos.